Eso pasó aproximadamente a las 12 de la noche. Estábamos ya dormidos. Me despertó, fue como la casa ya, era como que sin un temblor la movía. Ya ahí mismo desperté a mi hijo y salimos a la calle sin nada. Hace siete meses pasó lo que fue una avalancha, una catástrofe natural. Mocoa se miró casi todo afectado. Y a mí me afectó porque tenía un negocio, el cual arrasó con todo. Con todo porque prácticamente para uno salvarse solo logramos con lo que estábamos puesto. Esa noche. Sí es cierto que se perdió lo material y quedamos sin nada para volver a empezar de cero. Lo único que en mí nunca, nunca se ha perdido es mi proyecto de vida, mis sueños. Yo estudié hasta quinto de primaria porque me tocó trabajar, tal vez porque no contábamos con los recursos suficientes para poder terminar los estudios. Estando en el Montallantas pasó una persona con un volante donde ofrecía unas becas del gobierno para estudiar. Para seguir estudiando unos técnicos. El Ministerio TIT estaba entregando unas becas de sistemas informáticos, los cuales salí beneficiada. Y mis sueños han sido siempre estudiar como lo he venido diciendo. Y hoy en día sí, me siento feliz de haber sido una beneficiaria de las becas. Quiero que mi madre se sienta orgullosa de mí, que a pesar de todo lo difícil que me ha tocado en la vida, ella mire que no me he quedado ahí, que he podido. Porque una vez se lo prometí a ella, una vez le dije que mis sueños eran llegar muy lejos por ella. Igual el hecho de que ya esté estudiando, me siento que sí, se lo estoy cumpliendo. Y por ella quiero llegar muy lejos. Y agradezco esta gran oportunidad, que ojalá esto continúe para muchos municipios. Lleguen muy lejos estas becas del Ministerio TIT. Que así como tengo yo la oportunidad, me ayudan a cumplir un sueño que tenía. Así mismo muchas personas lo puedan lograr, lo puedan hacer. Gracias por ver el video.